7 Días TV Gracias Ronald, muy amable por la invitación Bien, gracias a usted por asistir ¿Cómo nos estamos comportando los barranqueños con el tema de la restricción que entre otras inicia a las 11 de la noche? Sí Ronald, muchas gracias Comunicarle a la comunidad de Barranca Bermeja que el decreto 065 expedido por la alcaldía municipal es la normatividad que está rigiendo en estos momentos para el tránsito de motocicletas Este decreto restringe el tránsito de motocicletas a partir de las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana del día siguiente Es decir, ¿cuáles son las excepciones por ejemplo? Hay varias excepciones que tienen que ver con las personas que necesitan el vehículo para transportarse y ejercer su derecho al trabajo En estos momentos el decreto no está truncando el derecho al trabajo a ninguna persona en el municipio de Barranca Bermeja en lo que tiene que ver con el tránsito de motocicletas a partir de las 11 de la noche Cualquier persona, cualquier empresa, cualquier entidad que requiera del transporte a partir de las 11 de la noche en adelante para su beneficio laboral solamente debe acercarse a la Oficina de Tránsito y Transporte a tramitar un permiso correspondiente el cual se lo van a expedir si cumple con unas recomendaciones y unos requisitos que allá le van a exigir Si a mí me encuentran después de las 11 de la noche con mi motocicleta en la calle Cualquier persona común y corriente que no tenga nada que ver ni con las autoridades ni con el periodismo ni con las personas que tienen el permiso correspondiente expedido por la Oficina de Tránsito van a ser sancionadas si se encuentran transitando después de las 11 de la noche por cualquier sitio del municipio de Barranca Bermeja Quiere decir esto que el tránsito de motocicletas para aquellas personas que no tienen nada que ver con las excepciones ni con los permisos está totalmente prohibido ¿Se inmoviliza? ¿Así tenga todos los papeles en el regla? Sí señor El decreto lo establece la inmovilización del vehículo y una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes aún teniendo la documentación en regla aún no estando bajo los efectos del alcohol porque lo que se está restringiendo es el tránsito de motocicletas más aún si la persona va bajo efectos del alcohol pues peor todavía Bien, a eso digo ese es un tema de la restricción de motocicletas ¿Pero qué pasa si a un conductor lo encuentran en estado de embregues? Bueno, como la misma norma lo establece cuando una persona conduce un vehículo ya sea motocicleta o sea automóvil o cualquier otro vehículo si va ejerciendo esta función bajo los efectos del alcohol se le comprueba con la prueba que se le realiza a través de la autoridad competente bajo los alcocensores que nosotros manejamos o también se le puede hacer la prueba médica valoración médica en el hospital o en la clínica en cualquier centro de salud que nosotros como autoridad de tránsito estamos autorizados para solicitar esa prueba a través de unas documentaciones que nosotros manejamos con los médicos de cada institución de salud se le comprueba que va conduciendo bajo los efectos del alcohol sale positivo entonces se le aplica inmediatamente la ley 1696 que tiene que ver con las sanciones correspondientes si es primera vez si es segunda vez si es tercera vez y de ahí miramos los grados también de alcoholemia Inmovilización del vehículo cancelación de la licencia y además una sanción pecuniaria que va dependiendo del grado del grado y de la reincidencia porque si usted lo coge en la primera vez le va a costar una multa le va a costar un valor si lo coge en la segunda vez va a aumentar si lo coge en la tercera vez va a aumentar también entonces de acuerdo a la reincidencia le va a aumentar en el valor le va a aumentar en los días de inmovilización y le va a aumentar también en el tiempo de sanción de suspensión de la licencia de conducción o la cancelación si es del caso Bueno y para el caso de Barranca de Almeja teniendo en cuenta estos decretos y esta ley ¿cómo nos estamos comportando? Ha mejorado ¿no? porque tenemos que decirlo ha mejorado hay mucha gente que se abstiene de coger su vehículo cuando está consumiendo bebidas alcohólicas pero siempre no deja de haber el imprudente, el desobediente que sale a consumir bebidas alcohólicas se va de fiesta se va a una actividad familiar se toma sus traguitos y sale a conducir su motocicleta o su vehículo exponiendo su vida y la vida de su familia que es lo peor Pero además también hay ese imprudente que se niega ¿no? a pesar de que sale por ejemplo con la moto y no tiene SOAC ni tiene la técnico mecánica ¿no? Sí claro nadie de pronto es muy escaso el ciudadano que acepta su responsabilidad en el 99% de los ciudadanos que infringen una norma siempre tienen una excusa y creen que la autoridad acepte esa excusa para eximirlo de la responsabilidad ¿y ustedes van a acompañar esos operativos con la Policía Nacional? ¿o van solos? en los operativos que ahorita tenemos del decreto 065 hay un acuerdo con la Policía Nacional para que hagamos esos operativos de manera conjunta por tratarse del horario y por tratarse también de que siempre en la noche hay un riesgo más latente un riesgo que puede ocasionarle de pronto alguna lesión o algún daño a una autoridad ya sea de policía o sea de tránsito porque siempre no dejan de haber los conductores agresivos entonces para eso se trabaja conjuntamente con la Policía Nacional para evitar cualquier roce con algún ciudadano que quiera pronto agredir o quiera fomentar el desorden o quiera crear desorden público en la vía bueno muy bien vamos a ir a nuestro primero al primer sector de reconocimiento y seguimos conversando con estos temas de los conductores de la norma y de la ley que hay que cumplir aunque nos duela ya regresamos 7 días TV en casa en la oficina o en los colegios separemos los residuos sólidos y contribuyamos a la preservación del medio ambiente en recipiente verde los residuos ordinarios papel aluminio papel carbón envoltura de mecato y residuos de alimento en recipiente azul plásticos vidrios y metales en recipiente gris papel y cartón limpio y seco una campaña de la Secretaría de Medio Ambiente proyecto de educación ambiental no formal alcaldía de Barranca Bermeja Insud SAS ingeniería suministros y dotaciones suministramos lo mejor para la industria barranqueña carrera 18 número 4775 barrio buenos aires si eres comerciante o empresario esto te interesa renueva ya tu matrícula mercantil en la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja hasta el 31 de marzo y recuerda que ser formal promueve el desarrollo sostenible de nuestra región para más información llámanos al 602-0202 extensiones 205-202 y 224 o visítenos en la calle 49 número 1270 Cámara de Comercio de Barranca Bermeja unidos por la competitividad fresquería el propio ven y disfruta de nuestros jugos naturales milo con banano dinamita Borojo 40 años de experiencia pedidos al 602-3613 Tecnicet de Colombia limitada empresa líder con más de 15 años prestando servicios de vigilancia y seguridad privada control de todas las instalaciones de su hogar vehículo o empresa excelencia en la prestación de todos nuestros servicios su seguridad es nuestro compromiso en casa en la oficina o en los colegios separemos los residuos sólidos y contribuyamos a la preservación del medio ambiente en recipiente verde los residuos ordinarios papel aluminio papel carbón envoltura de mecato y residuos de alimento en recipiente azul plásticos vidrios y metales en recipiente gris papel y cartón limpio y seco una campaña de la Secretaría de Medio Ambiente proyecto de educación ambiental no formal Alcaldía de Barranca Bermeja 7 Días TV Muy bien continuamos en esta charla con Rodolfo Urueta oficial del cuerpo motorizado de tránsito bueno estos operativos eran pedagógicos ¿no? del decreto 065 065 sí señor pero a partir de hoy inician las sanciones pecuniarias ¿cierto? sí señor siempre cuando se expide una norma nueva se hace un digamos una socialización una pedagogía para que la ciudadanía la conozca para que la ciudadanía entienda de qué se trata y una vez termine esa pedagogía se empieza ya a darle cumplimiento a esa normatividad de manera efectiva entonces ya en estos momentos vamos a empezar a hacer ese cumplimiento de esa norma para que los usuarios de la vía de Barranca Bermeja tomen en cuenta y eviten cualquier sanción o cualquier inmovilización del vehículo y menos mezclar la gasolina con el alcohol ah bueno eso sí es lo más importante eso también viene ahí por el lado eso es lo más importante sí señor bueno hablemos de por ejemplo operativos normales la gente cuando en un operativo ¿cuál es la norma que más infringe? en Barranca Bermeja hay varias normas que se infringen regularmente una de las normas que más se infringen en Barranca Bermeja tiene que ver con el porte de la documentación correspondiente en lo que tiene que ver con licencia de conducción seguro obligatorio y la revisión técnico mecánica esos tres documentos hay muchos conductores que no los tienen completos porque se deben tener los tres completos ¿cierto? entonces muchos tienen la licencia pero no tienen la revisión técnico mecánica o tienen la revisión técnico mecánica pero no tienen el SOAT ¿y eso es infracción? y eso son infracciones e inmovilización del vehículo entonces esas son una de las infracciones más comunes las otras son tienen que ver con el mal parqueo el mal parqueo es una de las de la gran problemática que nos afecta en Barranca Bermeja ¿y qué estás haciendo con el tema del parqueo? estamos trabajando en lo que tiene que ver con la recuperación del espacio público todos los días hacemos operativos con la grúa e inmovilizamos vehículos tanto motocicletas como automotores de más de dos ruedas pero no damos abasto no damos abasto la comunidad barranqueña es demasiado imprudente y no quieren tomar conciencia del parqueo de sus vehículos en sitios autorizados queremos dejar el vehículo en cualquier parte donde vamos a hacer una diligencia lo más cercano posible mejor dicho no lo metemos allá a la oficina a la oficina porque no cabe porque no podemos yo soy de los que digo que hay gente que quiere que lo alcen y lo lleven hasta la oficina ¿correcto? así es así es pero bueno ahí sí cabe la frase que no lo cojan mal parqueado sí claro 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 y se está trabajando en eso se ha hecho mucho trabajo importante se han hecho pedagogías se han hecho invitaciones a las personas para que para que ubiquen sus vehículos en las zonas autorizadas hay parqueaderos Barranca Bermeja suficiente lo que parece es que como no nos gusta parquear en los parqueaderos no los conocemos y pisar la ceorita esa es otra de las infracciones también muy común pasarse los semáforos en robo es correcto todos esos son infracciones todos esos son infracciones sí señor transitar en contravía los tres en moto cuatro en moto esos sin casco sin casco sin chaleco después de las seis de la tarde sin chaleco después de las seis de la tarde nos está pareciendo normal normal nos está pareciendo que no estamos afectándonos en nada después de las seis de la tarde si no usamos el chaleco pero yo digo que la gente sabe y lo hace a conciencia eso es una cultura ciudadana yo pienso que sí yo pienso también que sí que la gente sabe y que lo hacen a propósito pensando que no va a pasar nada pensando que no hay autoridad pensando que no lo van a ver y cuando lo requieren cuando lo sorprenden entonces no acepta no acepta no acepta porque me imagino que viene con inmovilización casi siempre la mayoría de infracciones en motocicletas la ley establece inmovilización la mayoría la gran mayoría todo lo que es motocicletas las infracciones más importantes tienen inmovilización así lo expresa la ley y las autoridades que tan laxos son con la gente de pronto fíjate que en Barranca Bermeja somos muy persuasivos somos muy laxos somos muy condescendientes a pesar de que la gente piense lo contrario es yo creo que un 80-20 80 de persuasión 80 de educación 80 de concientización y 20 de sanción o de comparendo porque ni siquiera el comparendo es sanción el comparendo es una notificación para que se presente ante la autoridad competente para iniciar el proceso para iniciar el proceso exactamente entonces fíjate que que si nosotros hiciéramos comparendo por cada infracción que cometieran los barranqueños yo creo que no alcanzaba los lapiceros ni las comparenderas para atender tanta infracción que se comete diariamente pero yo creo que eso es cultura ciudadana porque la gente sabe ¿quién no va a saber que pasarse un semáforo en robo una infracción? todo el mundo lo debe saber ¿es así o no es así? eso creemos y debe ser así pero no sabemos entonces por qué sucede o sea ¿qué es lo que está pasando? que no hay cultura no hay cultura no hay cultura ¿cuántas veces en todos lados del país dicen no se puede pisar la cebra? exactamente no se puede armar parquear el vehículo o la moto correcto pero la gente lo hace a sabiendas de que están mal hechos exactamente tenemos una desobediencia naturalizada pensamos que desobedecer ciertas normas es normal y además hay algunos que piensan que a golpes lo pueden arreglar pues sí eso también ustedes se han visto involucrados en la zona de la gente claro hay muchas personas que reaccionan de manera violenta agrediendo la autoridad pensando que de esa manera van a solucionar su problema o su comisión de la falta incluso eso lo puede agravar lógicamente entonces se convierte en un delito claro inmediatamente la agresión a funcionarios públicos se convierte en un delito penal entonces eso le puede acarrear cárcel hasta cuatro años bueno ¿cuál va a ser la recomendación entonces Rodolfo a los conductores hoy? bueno la recomendación es que siempre hacemos nosotros como autoridad de tránsito primero es que atendamos que atendamos los requerimientos de la normatividad o sea que respetemos las normas de tránsito segundo que respetemos las indicaciones de la autoridad y tercero lo más importante que tengamos en cuenta que cada vida cada vida en la vía para un conductor de un vehículo depende única y exclusivamente de ese conductor no depende ni de la autoridad ni depende de las señales ni depende de ninguna otra situación depende única y exclusivamente del comportamiento de ese usuario de la vía entonces la vida de cada usuario está en manos de cada usuario así es de fácil conciencia conciencia y recordarles que ya después de las once las sanciones son pecuniarias ¿no? si señor se acabó el término de la pedagogía se acabó el término con el 065 065 claro sí señor bueno Rodolfo le agradecemos su presencia en esta mesa de trabajo no señor con mucho gusto estamos a la orden para cualquier inquietud para cualquier requerimiento y nosotros como autoridad de tránsito nos corresponde llegar a la comunidad informándole ¿a qué número podemos ubicarlo? todo lo que tiene que ver con la seguridad vial ¿a qué número podemos ubicarlo? hay números en la parte administrativa y en la parte operativa en la parte operativa tenemos el 622 86 85 que es el de guardia 622 86 85 que es el de guardia 24 horas permanente y en la oficina en la parte administrativa está el 621 45 99 621 45 99 muy bien nos vamos a nuestro segundo sec y volvemos en instantes con otro invitado porque hay un evento deportivo para este fin de semana y es bueno que la comunidad lo conozca para que asista ya regresamos 7 días TV en casa en la oficina o en los colegios separemos los residuos sólidos y contribuyamos a la preservación del medio ambiente en recipiente verde los residuos ordinarios papel aluminio papel carbón envoltura de mecato y residuos de alimento en recipiente azul plásticos vidrios y metales en recipiente gris papel y cartón limpio y seco una campaña de la Secretaría de Medio Ambiente proyecto de educación ambiental no formal alcaldía de Barranca Bermeja INSUDSAS ingeniería suministros y dotaciones suministramos lo mejor para la industria barranqueña carrera 18 número 4775 barrio buenos aires Ciudadela Centenario Barranca Bermeja ciudad de propietarios 2000 unidades de vivienda básica para las familias más necesitadas en un terreno de 40 hectáreas propiedad del municipio un proyecto financiado por Eduva que no requiere ahorro programado apertura de postulaciones 3 de abril de 2017 puntos de información oficinas de Eduva en Barranca Bermeja si es posible hacer realidad el sueño de tener vivienda propia fresquería el propio ven y disfruta de nuestros jugos naturales milo con banano dinamita borojo 40 años de experiencia pedidos al 602 3613 TECDICET de Colombia Limitada empresa certificada con los más altos estándares de calidad por la superintendencia de vigilancia y seguridad privada con presencia en las principales ciudades del país para el control de todas las instalaciones de su hogar vehículo web empresa su seguridad es nuestro compromiso si eres comerciante o empresario esto te interesa renueva ya tu matrícula mercantil en la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja hasta el 31 de marzo y recuerda que ser formal promueve el desarrollo sostenible de nuestra región para más información llámanos al 602 0202 extensiones 205 202 y 224 o visítenos en la calle 49 número 1270 Cámara de Comercio de Barranca Bermeja unidos por la competitividad 7 Días TV muy bien continuamos en 7 Días TV con un nuevo invitado nos va a hablar de un evento que se va a desarrollar este fin de semana el domingo y tiene que ver con la conmemoración del Día de la Mujer Guillermo Ferreira es funcionario del INDERBA mucho gusto si señor bueno muy bien cuéntenos que va a pasar el domingo bueno desde el Instituto de Recreación y Deportes del INDERBA en cabeza del docente Cristian Juliado y obviamente apoyando esta bonita gestión y esta iniciativa del alcalde Darío Echeverry y la gestora social Mariluz Núñez venimos a convocar a toda la comunidad a invitarlos a que se hagan partícipes de este bonito evento que hay para este 12 de marzo se denomina Pedaleando por Ellas una bonita actividad recreativa para compartir en familia un ciclopaseo si básicamente consiste en un ciclopaseo vamos a estar por las diferentes calles de nuestra ciudad vamos a hacer un bonito recorrido por las diferentes comunas tenemos estimado que más o menos vamos a estar sobre el alrededor de entre 6 kilómetros y medio 8 kilómetros de recorrido entonces va a estar muy bonito la actividad absolutamente recreativa no es competencia y la vinculación se propone que sea para toda la comunidad comunidad en general no es de competencia es netamente recreativo podemos ir con la novia con la abuelita con el abuelito con el hermano con el primo el sobrino en fin todos los que podamos participar de dicho evento ¿tiene algún costo la inscripción? no señores es absolutamente gratis es una bonita iniciativa vuelvo y le digo desde nuestra administración municipal y la idea es generar masificación en la práctica deportiva al aprovechamiento del tiempo libre un domingo en la mañana ideal para salir a pedalear bueno ¿a qué horas inicia? ¿y dónde? bueno la actividad peleando por ellas salimos desde las 7 de la mañana estamos concentrados 7 de la mañana estamos partiendo del coliseo Luis F. Castellanos Luis F. Castellanos la dirección de tránsito y transporte va a haber carros escoba va a haber hidratación durante todo el recorrido entonces es muy importante eso la invitación es que de todas formas en la capacidad de lo posible llevemos el casquito de ser posible llevemos nuestra propia hidratación dado el caso que como son puntos estratégicos de hidratación durante todo el recorrido la hay y también es muy importante el bloqueador solar son como tips que se les da para que su montada sea la experiencia sea mucho más agradable ¿por dónde va a ser el recorrido? bueno el recorrido vamos por toda pues por temas de seguridad dado que hay una visita presidencial el día anterior ¿cierto? bueno mañana sábado sí mañana sábado bueno el domingo ya hemos planteado un circuito un recorrido mucho más suave principalmente inicialmente se había planteado que fuéramos hacia el cerro y todos esos barrios y a partir de hoy bajo un comité de seguridad y nos 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 dan las directrices de que vayamos un poco más corto entonces vamos a visitar lo que es la carrera primera venimos por toda la 49 Parque a la Vida luego tomamos empezamos por el sector comercial ¿no? sí claro subiendo por el sector comercial llegamos hasta el Parque a la Vida entonces toda la novena hasta la 25 así es 49 ahora se llama exacto la 49 ya luego tomamos hacia el primero de mayo por el puente elevado recorremos prácticamente hasta el rompo de allá del barrio Las Granjas tomamos ahí toda la de fertilizantes Colegio San Pedro Claver para su nivel y llegamos al al parque así que Pipatón pues acabamos de salir de una reunión donde se replanteó un poco el tema del recorrido con el fin de hacerlo más seguro más ameno más corto pero más divertido ¿y al cierre va a haber algún evento especial? sí por supuesto en cabeza del grupo de Inderma el grupo de recreación se van a hacer algunas integradas se van a hacer algunas didácticas ¿cierto? algunas prácticas ahí recreativas y la idea es hacer un momento ameno agradable compartir con ellas algunos amigos se han vinculado con obsequios y reconocimientos para ellas para las mujeres entonces la idea es como hacer una premiación ahí pequeña es netamente es completamente gratis el evento y harán algunos premios y sorpresas esto es como parte del andamiaje de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer ¿no? sí bueno la alcaldía municipal propuso varias actividades entre tanto ese es el aporte deportivo recreativo el aporte de compartir con la familia donde se integra absolutamente toda la comunidad como acabamos de decir sin ningún tipo de restricción de distingo ni de restricción para toda la gente para toda la familia que quiera asistir a hacer recreación así es la idea inicial es reconocerlas a ellas como empoderadas como mujeres felices como sonrientes y sobre todo como poderosas fuertes por decirlo así la pedalidad es suave pero no todo el mundo disfruta una pedalidad y esto es bonito ¿no? y recuérdame para qué es buena la práctica del deporte bueno desde el INDERVA por ejemplo de salud ¿no? porque desde el INDERVA venimos jalonando muchas iniciativas entre tanto estamos fortaleciendo un poco lo del aprovechamiento libre y obviamente que es uno de los programas y es uno de los propósitos de nuestro instituto entonces además de escuelas deportivas además de programas de pronto de focalización a rendimiento deportivo también está la parte que es muy importante y fundamental el tema de la recreación el aprovechamiento del tiempo libre y hábitos de vida saludable exactamente eso el hábito de vida saludable lo venimos proponiendo integrada también diario a diario de lunes a jueves en nuestra ruta 65 que estamos desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche en la avenida Circunvalar en la villa deportiva y a partir de este domingo también 12 de marzo iniciamos con ruta 65 los domingos de 6 de la mañana a 9 de la mañana es importante que la comunidad aproveche estos espacios que son absolutamente gratis donde tienen diferentes actividades diferentes prácticas deportivas que vamos desde el entrenamiento funcional vamos a llegando ya estamos en yoga estamos en aeróbicos en todos los niveles novatos avanzados y bueno también los expertos como tal ruta kiss donde los niños tienen la oportunidad de ser lúdicas y aprenden jugando entre tanto eso es como los focos que tenemos nosotros desde el INDERBA entonces uno de los programas abanderados es ruta 65 también están los muchachos de actividad física donde tienen programas para adultos inclusive las escuelas también están para adultos natación patinaje entre tanto entonces los hábitos de vida saludable nos ayudan a combatir el sedentarismo y todas esas patologías que están asociadas a este como la la diabetes el cáncer entre tanto la irregularidad en su tensión arterial todo ese tipo de patologías que están asociadas al sedentarismo pues las empezamos a combatir con hábitos de vida saludable mínimo 45 minutos una hora actividad física nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida muy bien se nos acabó el tiempo pero le agradecemos su presencia para la invitación de este domingo entonces de nuevo corroboramos este domingo 12 de marzo a las 7 de la mañana desde la plazoleta del coliseo Luis F. Castellano estaremos partiendo a disfrutar de pedaleando por ellas eso es un reconocimiento a ellas un tributo a las mujeres y los invitamos a todos participar completamente gratis bueno Guillermo muchas gracias amigos como siempre nos reencontramos el lunes que pasen un resto de semana muy feliz y el domingo todo a pedalear 7 días tv 7 días tv 7 días tv